Hola a todos, este vídeo está dedicado a un fallo en el reloj del vehículo del coche Chevrolet Aveo el del año 2008 hasta el 2012 el mismo, ya os he mostrado en otro vídeo, como desmontarlo de la consola que es muy fácil, tan solo es estirar de la tapa superior, sacamos los dos tornillos estiramos ligeramente del reloj, soltamos el conector posterior hay que estirar a veces un poquito del cable ya que está bastante tirante y nada, el problema que tiene el reloj es que cuando ponemos en marcha el vehículo se pone a cero o se pone a las dos, la una aproximadamente, se pone en una hora y se desconfigura el mismo el problema es debido a desgaste de dos de los componentes, dos de los condensadores interiores que lleva el reloj y a su vez una mejora que he visto por internet, ahora vamos a ver en qué página la hemos visto el vídeo está dedicado a ellos, es añadirle un condensador en la entrada de alimentación en los dos pines de alimentación, positivo y negativo para que cuando demos al contacto del vehículo no haya un bajón hasta menos de 12 voltios el condensador nos mantendrá ligeramente la tensión a la entrada del reloj por lo tanto el mismo no se desprogramará lo dicho, vamos a ver la página ya que el vídeo realmente está dedicado la página web que he localizado que ha sido de gran ayuda, que es Opinautos si ponemos en Google Chevrolet Aveo problema reloj nos aparecen diversas páginas tal como podemos ver y la más interesante es esta que tenemos aquí Chevrolet Aveo el reloj se desconfigura al apagar el carro en la página Opinautos clicamos ya la tengo aquí seleccionada también y bueno, viene una explicación de lo que os he comentado el valor del condensador que ha de ser de 47 microfaradios y lo más importante es que vienen las fotos de donde se tiene que hacer la modificación la modificación hay que hacerla a la entrada del conector de alimentación tal como estamos viendo al cable a lo que sería la entrada positiva el primer pin y negativa el segundo pin de todas maneras ahora en la placa lo vamos a ver mucho más fácil pues ya digo, el vídeo está dedicado a los amigos de Opinauto a los consejos que vienen en esta web y nada, vamos a ver cómo se podría hacer la modificación o la reparación del reloj para la reparación del reloj pues nada, quitamos la parte trasera la placa afortunadamente o gracias que es de configuración antigua es de componentes espaciados, no tenemos componentes SMD por lo tanto es notablemente de agradecer ya que este tipo de placas se pueden reparar sin ningún problema si tuviéramos componentes SMD pues el tema se complica bastante más y pasa a no estar al alcance de todo el mundo si no tienes herramientas especiales este tipo de condensadores cualquiera con un soldado aristaño los puede cambiar sin ningún problema cambiaremos los dos condensadores de 47 microfaradios son de 47 25 voltios los dos y añadiremos el cable el alargo con un condensador de 1000 microfaradios en este caso voy a poner uno de 50 voltios nos vale uno de 25 perfectamente entre los conectores o los pines positivo que sería el primero de la derecha el mismo va a un diodo la función del diodo es evitarnos ante una posible inversión de la polaridad que metamos negativo por aquí el diodo protegería el circuito por lo tanto ya digo dicho circuito ya está protegido por el diodo y el terminal negativo como siempre el negativo suele ser el que tiene el mayor número de chapa de masa tal como vemos pues nada tenemos el negativo aquí entre estos dos pines soldaremos un cablecito y añadiremos un condensador pues nada manos a la obra vamos a proceder al cambio de condensadores para el cambio de condensadores en la placa bueno lo primero de todo ha sido que he comprobado con capacímetro los dos condensadores voy a poner dos de 47 microfaradios 25 voltios los he comprobado con capacímetro ya que es material reciclado el material de desguace de otros aparatos que dieran la medida de 47 está correcto lo mismo que el condensador de 1000 microfaradios esto no lo voy a repetir ahora ya que tenéis esta explicación en otros muchos vídeos sobre cómo comprobar condensadores y nada para sacar los dos viejos pues sencillamente usaremos el sistema de estirar primeramente nos hemos asegurado que está serigrafiado en la placa donde va positivo y negativo en la placa nos marca el positivo pues ya sabemos que el otro es el negativo tal como vemos sacaremos el primer condensador tocamos con el soldador vamos moviendo lateralmente el mismo y lo vamos extrayendo ahí ya la tenemos podríamos utilizar un chupón para absorber el estaño pero ya digo como la placa es de configuración antigua la verdad es que va muy bien es muy cómoda de trabajar cogeremos el primer condensador identificamos un negativo y sabemos que va hacia la parte superior enganchamos soldaremos lo doblamos ya ligeramente mismo que da un poquito de estaño de donde estaba instalado antiguamente pues nada ahí ya lo tenemos colocado haremos el punto de soldadura que lo veamos un poquito mejor primer punto segundo punto y ya tenemos nuestro condensador fijado sacaremos el otro y lo mismo lo fijamos que esté serigrafiado que lo está vamos moviendo tal como he dicho antes lateralmente el condensador según vamos soltando el estaño hay quien prefiere utilizar el chupón para absorber el estaño de las soldaduras yo generalmente si puedo no utilizarlo lo prefiero ya que primeramente ya te faltan manos para poder utilizar el chupón soldador y demás es más que nada a lo que se acostumbra cada uno a trabajar negativo hacia el lado interior positivo hacia el conector apoyamos para que no se nos caiga tengamos superficie para poder apoyar y soldar primer punto de soldadura y segundo punto de soldadura como nos han quedado ligeramente largos los terminales no tocarían con la parte inferior de la placa pero no está de más que recortemos los mismos apoyamos para que no nos salga disparado el trozo de metal y se nos cuelga en alguna parte aquí igual recuperamos los dos trocitos de metal y ya solamente falta soldar los cablecitos del condensador tal como hemos quedado volvemos a enfocar positivo lado derecho negativo lado izquierdo comprobamos el resto de soldaduras del conector inicialmente no parecen estar mal no están perfectas pero bueno tampoco no están mal como para andar rehaciendo soldaduras constantemente entonces ¿qué hacemos? damos un pequeño toque de estaño para reforzar la soldadura y ahora soldaremos el cable primeramente lo que hacemos es estañar las dos punteras del cable para que suelden a la primera tal como tenemos recortamos un poquito los terminales los ha cortado y ahora ya directamente podemos soldar los cables como el cable está estañado y la soldadura está reforzada tan solo basta con acercar el terminal como veis acercaremos un poco más siempre me comentáis que os gusta ver las soldaduras en primer plano y aquí ya tenemos nuestro cable salgado pues ya lo tenemos a punto doblamos la plaquita he dejado salida el cable por la parte posterior le he hecho una pequeña hendidura al lateral de la tapa ahora lo sacaremos por ahí y ya lo último que nos queda es soldar el condensador ha salido un vídeo un poquito largo estoy viendo pero creo que para los que no tenéis ni idea de electrónica pues puede ser bastante interesante hemos quedado que el cable morado es el negativo por lo tanto el negativo del condensador cable rojo al positivo primero soldaremos uno para los que no tengáis conocimientos de electrónica pues sencillamente llevándolo a alguien que repare cualquier tipo de aparato electrónico es una reparación muy sencilla y que os la pueda realizar lo dicho ya tenemos nos aseguramos que haya quedado bien negativo morado positivo al rojo daremos un pequeño toque de cinta y ya estará concluida nuestra reparación sencillamente la cinta es para proteger la parte de las soldaduras que no puedan hacer contacto con alguna chapa metálica del vehículo ahí le tenemos lo recortamos y ya estará listo lo que ya solamente es tapar el reloj hemos quedado que por aquí sería su salida doblamos el condensador que lo habíamos dejado elevado ahí está apoyado el otro también han quedado en su sitio colocamos la tapa hay un pequeño problema con la salida de los cables por lo tanto habrá que agrandar un poquito más el agujero que lo voy a hacer ahora ahí ya le tenemos agrandado el agujero de salida y sencillamente colocamos la tapa vemos que el cableado salga correctamente y ya tenemos montado el reloj a punto de volver a colocar en el automóvil conectaremos el conector posterior dejaremos el condensador en la parte inferior ya que hay hueco en la consola y nada quedará listo para funcionar pues lo dicho espero que os sirva de ayuda a los que no tenéis ni idea de electrónica os puede ser de utilidad que al menos sepáis como se tiene que hacer y que es una reparación sencilla y nada un saludo para los amigos de Opinauto que me ha sido de gran ayuda los comentarios que había en la página web pues lo dicho un saludo para todos más ¡Gracias!